bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este jueves 8 de febrero día en que la iglesia mira la vida de santa josefina vaquita y san jerónimo emiliani tenemos hoy la proclamación del capítulo séptimo de marcos ya en los versículos del 24 al 30 vamos a escuchar la proclamación y partiendo de allí se fue a la región de tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese pero no logró pasar inadvertido sino que enseguida habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies esta mujer era griega sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara de su hija el demonio él decía espera que primero se sacien los hijos pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella le respondió sí señor que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños él entonces le dijo por lo que has dicho vete el demonio ha salido de tu hija volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia hoy y el fuego la claridad de la luz que nos da el espíritu como este resplandor más fuerte aún es el fuego de dios que viene a iluminar nuestra vida digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificarnos con tu gracia presencia luz que seamos disponibles para que entres y quemes con tu fuego aquello que no te pertenece aquello que no te deja obrar en nosotros y para que como esta mujer de hoy tengamos una fe fuerte sólida que te alaba y te bendice y que se postra delante de ti porque eres nuestro único dios y señor que dice el texto entonces ustedes y yo ponemos la mirada en el texto mirada en las palabras y el corazón reposa en el sentido y esta mirada las palabras pues es volver a proclamarlo con claridad para que el sentido se vaya haciendo más vivo y profundo entonces hacia dónde parte el señor hablan de una región geográfica entra a un lugar que pasa allí hay una actitud que nos dice marcos que quiere que que pase algo pero no logra porque hay alguien que lo busca y quien lo busca también se nos dice que de dónde es y que viene a pedirle al señor y nos muestran un diálogo con el señor jesús y él le dice algo a ella y ella responde con algo como muy llamativo con una expresión cuáles son las expresiones de este diálogo y él le garantiza algo al final de la conversación algo que le deja claro hacemos la pausa la palabra resuena resuena una segunda proclamación entonces en la segunda proclamación vamos mirando situaciones diálogo actitudes de jesús de la persona que lo busca del contexto en general de lo que le dice jesús a ella de lo que responde ella coloquemos un versículo como eco algún versículo que nos haya llamado la atención lo podemos poner ahí en el chat una palabra una actitud algo en la tercera lectura después de que suena esa resuena en la segunda vez hacemos una síntesis y de ahí ya pasamos a la meditación la curación de la sirio finicia según marcos o la curación de la cananea según mateo mateo utiliza también el capítulo 15 versículos 21 28 toda esta narración marco trata de ser como muy sintético pero nos da unos detalles claros de un milagro muy llamativo y es llamativo porque primero nos muestra que jesús no se quedó solo ahí cerquita jerusalén y galilea salió hacia la costa de tiro y partiendo de allí se fue a la región de tiro tiro y sidón aquí está el mar mediterráneo y toda la costa de israel más arriba en el norte están tiro y sidón que ya eran poblaciones paganas que habían sido primero de cananeos después de fenicios y por eso aquí se habla de la de la sido fenicia se dice que es griega pero no de nacimiento sino de cultura era la cultura griega que imperó en algún momento allí cuando estuvo lejandro magno y todos sus lugartenientes y podemos decir después y que o toda una cultura y estar una mujer que en el que en el buen sentido de la palabra no era hebrea de nacimiento y es quien nos llega a una casa a buscarlo pero muestra una actitud que yo les decía entró a una casa quería que nadie lo supiese pero no logró pasar inadvertido para comprender esto que hay que ver los detalles no es que jesús no quisiera hacer el bien y esto nos va mostrando un trasfondo como dios jesús que lo lee todo en los corazones va a sacar de lo que en principio era como un jesús que iba pasando rápido no quisiera no quería hacer nada allí y seguir derecho va a permitir que pasen situaciones como esta porque van a poner como un ejemplo a una mujer que no era creyente para ver lo que la fe suplicante puede puede recibir y es el contexto de jesús está ha venido por la región de siro fenicia al estado en las ciudades que se llaman alejandro cn en tiro y en así son ciudades de la zona y allí había pasado y había llegado a una casa le había dicho a los los que estaban allí que quería seguir rápido porque otra mujer más adelante en el camino lo estaba esperando le habían dicho que alguien lo esperaba para una curación una mujer que que tenía su niño sus brazos y estaba muy mal y verdaderamente jesús tenía una necesidad de partir rápido pero resulta que cuando jesús se está despidiendo de los que los albergaron en la casa aparece esta mujer y aparece rápidamente se le postra los pies y él dice bueno pero como quien dice yo iba a pasar inadvertido pero pero apareció esta mujer que y los otros dicen nosotros no hemos dicho nada y la mujer dijo yo te vi cuando pasaste ayer y todos te decían maestro pero mira ha estado aquí acurrucadita la fuera de la casa como como una perrita ahí como como está en la casa de su amo afuera esperando a que salga su señor y jesús sabe lo que va a hacer los otros todavía no comprenden y eso se pone como el fuerte como 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 quien dice aquí la narración de marcos es más sintática pero ella vino y se postó a sus pies y le dice lo que dice el texto la hija estaba poseída por un espíritu inmundo una mamá que hace todo lo que tenga que hacer para que su hija se curie es una mamá que ama con el corazón que viene y trae una actitud que es la que jesús va a proponer como un modelo inclusive para los israelitas tiene una fe suplicante que se basa en la perseverancia del amor y entonces aquí él que marcos creo que mateo es inclusive más más tiene más detalles como como los de atrás diciéndole a los apóstoles bueno no quiere que ya le dijo que sólo vino para los israelitas cállese ya no moleste más como quien dice si ya se lo dijo entonces porque sigue pidiendo y ella no le importó el respeto humano no le importó nada y fue y se postró y se arrodilló y se paró porque jesús salió caminando y después volvió y se postró y casi que se le pone le le avienta a las rodillas y a los pies y ahí es donde los discípulos pues maestro dile pues atiéndela pues porque es que ya ella no nos ha hecho caso y jesús empieza un diálogo y el diálogo es con palabras como estas espera que primero se sacien los hijos pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos los hebreos a los paganos los llamaban los perros era una forma de llamar y una situación como como nosotros somos los elegidos los otros son paganos y en algún momento se manejó esta expresión jesús lo hace hace como con una forma para para mirar la fe de esta mujer y ella empieza a darle unas respuestas que lo van como como que nos ponen a nosotros a pesar a hoy en día también dice sí señor pero también los perritos comen bajo la mesa la migaja de los niños y estas respuestas fueron fueron haciendo que el señor jesús se llenara de una alegría muy grande y le dice oh mujer que grande es tu fe en el contexto más amplio de este evangelio y entonces le dijo por lo que has dicho vete el demonio ha salido de tu hija es jesús que había esperado que sabía lo que iba a pasar que sabía que esta mujer sería perseverante en la fe y que esto le permite darle una enseñanza a los hebreos y a los apóstoles para que vieran una mujer que unió las dos actitudes básicas del creyente la fe y la oración y esto lo pienso para mí y los invito para que lo pensemos la fe es el primer requisito de respuesta ante la oferta generosa del amor de dios es el requisito entonces en esta esta mujer hay fe confianza y perseverancia usted tiene esto yo le pregunto y yo me lo pregunto yo tengo esta actitud delante de dios una fe que viene en un proceso que se nos ha dado como semilla en el bautismo que se ha ido alimentando ha habido momentos seguramente de subidas y de bajas y de bajadas como está nuestra fe y como está la fe unida a la oración porque la oración entonces es una respuesta de un diálogo íntimo con dios a este a este primer movimiento de creerle a dios esta mujer tiene una fe suplicante y perseveró sin importarle el respeto humano y sin importarle que al principio había como un rechazo de jesús pero esto lo que fue en principio un rechazo de jesús sería después una una pedagogía para mostrar un modelo de fe suplicante eso es lo que lo que jesús quiere dejar al final claro y por eso le dijo que tu hija está curada ve y volvió a su casa y encontró que la niña estaba hinchada en la cama y que el demonio se había ido lo que logra la fe que tiene confianza y que es suplicante la fe que va unida a la oración y que en las dos se van nutriendo mutuamente y se va llevando un proceso de madurez una oración que va renovando la fe y una fe que nos lleva a la oración esto lo pienso para mí y los invito para que hoy en día miremos esta mujer que no le importó en este diálogo como que usted no hace parte de israel y en la imagen de lo de la comida de la mesa y de los perritos ella se pasó de ser ojo a esto como de esa perrita que estuvo allá agazapadita como en una casa de un amo y a pedir de las migajas de la de la de la mesa de jesús jesús inclusive en el evangelio más amplio la le invita a ser que ya pase de ser de esta de esta perrita callejera o de esto de esto de la narración de los perritos a que sea verdaderamente hija de dios y a que entre y coma en el banquete de la mesa de los hijos de dios porque resulta que los hijos de dios ya no habrá diferencia entre judíos y gentiles esclavos y libres hombres y mujeres porque todos son uno en cristo jesús y si son de cristo son descendientes de abraham y herederos de la promesa dice gálatas 3 26 que san pablo lo comprendió muy bien san pedro también irá comprendiendo cuando cuando todas estas enseñanzas de jesús cuando la ponen práctica cuando la casa del centurión cornelio y ve que el espíritu también desciende sobre los paganos y cuando jesús ya les había dicho en mateo 28 vayan y hagan que todos los pueblos se bauticen y todos se hagan hijos hijos de dios entonces qué bueno hoy mirar esta esta vitalidad de esta fe suplicante de esta fe de esta confianza y de esta perseverancia que tenemos nosotros hoy delante de dios que diálogo pudiéramos establecer que nos da la palabra de hoy ya a un nivel cada uno de intimidad con dios si tenemos esta perseverancia de esta mujer si tenemos esta fe suplicante de esta mujer en qué parte del proceso de madurez estamos nosotros en el creer esperar y en el amar en qué parte vamos y lo digo para mí también de una oración que es un diálogo de intimidad con quien sabemos nos ama todos los días en una perseverancia de encuentro en el amor esta mujer es es trae una respuesta que hace que jesús se alegre y vea esta fe y que la proponga también a todos los a todos los demás y que muestre pues todo lo que jesús quiere en la actitud de los corazones de los hebreos que deberían creer más que esta mujer de los hebreos que estaban a la mesa según las palabras de dios de los hebreos que verdaderamente habían habían esperado en su mesías y resulta que se les van adelantando otros muchos que no son de allí porque tienen actitudes de verdaderos creyentes será que ustedes y yo con respeto les pregunto si nos pudiéramos llamar verdaderos cristianos nos pudiéramos llamar de de corazón y de razón y de obras constatables de una fe que se mueve con obras reales de una de una de una capacidad de decir en dios ya no hay ninguna división porque dios ha venido a llamarlos a todos y ha venido a mostrarnos como lo que espera es una respuesta de una fe que se abre al don de amor y de salvación máxima que nos ha mostrado en la cruz hagamos pues de este contexto de oración una revisión de vida de nuestra fe de nuestra confianza y de nuestra perseverancia en la búsqueda del encuentro cotidiano con dios hagamos oración bendito sea señor por este ejemplo de esta mujer que llevada del amor a su hija te busca y no le importa el respeto humano y persevera con una fe suplicante hoy te pedimos señor y los invito díganle te pido señor que yo pueda tener esta fe que crece, que madura, que persevera que se une a la oración que se nutre de la oración y a la vez la oración crece por la fe que podamos ir creciendo en un proceso de madurez cristiana con una fe suplicante, perseverante con un diálogo íntimo contigo todos los días en una perseverancia del amor que podamos dejar atrás las dudas, los respetos humanos y que mirando este modelo de una mujer que llevada del amor ha creído hasta el límite más allá de cualquier límite en ti nosotros podamos verdaderamente derribar todas las barreras y creer más y orar más y amar cada vez sin límites y poder poner nuestra vida delante de ti y con nuestra mujer decir señor Kirios conocerte como el único señor de la vida y postrarnos todos los días a tus pies para que nos nutramos porque ya sabemos que nosotros no somos como estos perritos sino que somos hijos que están llamados a sentarse a la mesa por el bautismo amén bueno entonces ¿qué propósito y acción los mueve esta palabra? ¿en orden a la fe? ¿en orden a la oración? ¿en orden a la perseverancia del encuentro con Dios? ¿qué nace? ¿a qué nos mueve? ¿cómo demostrar la fe? ¿cómo vivir la oración? ¿cómo incrementar la perseverancia del encuentro con Dios? quedémonos contemplando esta expresión de también los perritos comen bajo la mesa de las migajas de los niños esa respuesta tan admirable de una mujer que en humildad dice cualquier cosa es grande tuya delante de Dios así sea ella esperaba así con una migajita ella sabía que ese don de Dios iba a sanar a su hija nosotros ya no solo recibimos migajas nosotros hemos recibido la entera entrega del Hijo de Dios que lo ha dado todo y toda su sangre y toda su vida en la cruz entonces ese amor nos debe quedar en esa contemplación tan grande Dios no se nos ha dado poquito se ha dado todo el todo se ha dado todo para que nosotros le demos todo gracias por el eco que colocan al final del chat por todos los comentarios que nos nutren a todos el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu